con Alberto Guerra Guerrita las acciones a un lado y otro los luchadores que tratan de llevar a buen término su lucha y el referee que se acerca tanto que estuvo a punto de ser golpeado por alguno de estos dos un ángel de oro un pólvora que tratan de escribir su propia historia que ya están a un paso de los lados estelares y que ya están compartiendo créditos con las grandes estrellas del consejo mundial vean la manera como viene esta japonesa Aukikochi Leo Riaño gracias queridísimo Casanova de Iscali vámonos a las acciones ahí en el centro del campo de batalla aparece el ángel de oro el hombre del norte de la república mexicana el hijo de Apolo Chávez él debutó el 14 de julio del año del 2005 y aparece aquí Black Warrior el hombre que esto da una sensación en la lucha libre no solo nacional sino internacional estos son los rudos el pique que tiene este que es el rey escorpión y el famosísimo Black Warrior es impresionante mientras tanto el hijo del fantasma también aparece ahí licenciado en relaciones internacionales por la náhuac del norte rey escorpión no quiere entrar hay gente en la arena México un sector que grita miedo, miedo, miedo cuscuz dirían en la primaria mientras tanto el hijo del fantasma está ahí en las trincheras de este campo de batalla los rudos no no aparecen no abordan la plataforma y ahí está Black Warrior Miguel atención se encienden los focos rojos suenan las alertas hay fuego en la pista así es aparece el hombre de la cobarca lagurera Black Warrior y el sororense el hombre de Ciudad Obregón este es el de la cobarca lagurera Black Warrior este es el de Ciudad Obregón Sorora rey escorpión en ese pique en esa rivalidad me parece que es parte de la táctica parte de la estrategia de este rey escorpión que caiga la desesperación Black Warrior finalmente el que ingresa es el hijo del fantasma y va a quedar frente a Efesto otro luchador con amplia experiencia mucha lora recorrida de este Efesto observen ustedes este martillo al brazo ahí está bien aplicado la contra natural es esto precisamente el candado volado bien ejecutado por parte de el hijo del fantasma es el aparecer estamos en el arranque de esta batalla vuelve el ataque el hijo del fantasma va hacia las horas de cuerdas Efesto vamos a ver que es lo que intenta una rana con puente olímpico aquí está dos segundos únicamente intentos de toque de espalda que no prosperan un temprano para escribir a casa esquiva el fantasma y conecta esa patada sobre la variedad de Efesto ahí queda el gladiador este es el hijo del fantasma vamos a tener el relevo aparecen los hombres del pique los hombres de la rivalidad vamos a ver de qué cuero sale más correa es de este camino la verdad es que lo supera en experiencia pero este rey escorpión ha demostrado a lo largo de su corta estancia en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que es un luchador de cuidado. Toda la gente lo abuchea. No le gusta al público esta táctica que está utilizando del pisa y corre. Pero eso no le importa y no le debe de importar a este rudísimo de cinco estrellas. Está haciendo bien su trabajo. Está actuando perfectamente. Buenas patadas por parte de Rey Escorpión, dándole justamente ese giro y ese elemento sorpresa. Black Warrior solamente cerró los ojos en el momento en que recibió el golpe. Pero aquí está la contestación de un hombre que está precisamente habituado a los grandes retos. Entrada del ángel de oro, hijo del fantasma. Puede saltar en cualquier momento. Lo están haciendo en este. Salen entre segunda y tercera. Precisión Matemática, Leo Rieño. Gracias, Casanova Discal. Y vamos a las acciones ahí. Las diagonales en el campo de batalla. En este lugar ubicado en la colonia de doctores. 12.500 metros cuadrados de superficie. Rey Escorpión sale del campo de batalla. Simplemente se queda ahí con el filo. Castiga el pecho de Black Warrior. La patada de este que es. El hombre de la laguna. Vamos a la torre de control. Permiso para despegar. 10.10 de negado. Y hasta ahí. En el sótano de este campo de batalla más sagrado de la lucha libre. Y ojo porque aquí puede terminar la primera caída. Los técnicos hacen el de las ullas. Giro en la muerte. El toque de espaldas. 1, 2 y 3. La famosa becedora del Charro Aguayo. Uno de los gladiadores legendarios del pancráceo mexicano. El gran Charro. El ex dorado de Pancho Villa. Creador de la famosa becedora. Aplicada a la perfección por el ángel de oro. Eliminado el rival de esta manera. El qué bonito está contento. Está gozoso y aleluya. El qué bonito. Los técnicos se han agotado esta primera ronda. En el aire a ritmo de láser. Desde este rombo de batalla de 6 por 6 de la México. Catedral. Vaya primera caída. Han ganado los técnicos. Leo Riaño. Unos técnicos que hicieron todo lo posible. Y hasta lo imposible por agravar a su público. El hijo del fantasma. Ángel de oro. Y Black Warrior. Efectivamente. Ese Black Warrior que tiene rivalidad. Claro, con el rey escorpión. Cuidado. Pero fue una caída bastante fácil. Para los técnicos. Para los técnicos. Para los técnicos. Bueno, pues así están las cosas. No hay que perder de vista esta rivalidad. Todavía le falta mucho. Cuentan también pólvora. Y claro, la presencia indiscutible de este rey escorpión que está pasando por un excelente momento. Y bueno, pues lo que será la batalla es la lucha de campeonato mundial de peso medio. Es el campeonato de peso histórico de peso medio. Con límite de 87 kilogramos. El volador junior exponiendo ante Prince David. El irlandés que viene a toserle en propio pato al mexicano se va el lunes y se puede llevar ese cinturón. Lo esperamos en el aeropuerto. No, lo agarramos ahí en la central del norte. Claro que sí. ¿Empezamos? Empezamos. Vámonos. Mañana domingo 8 de abril del 2012, 5 de la tarde en el embudo de Perú 67, la arena Coliseo. En la lucha superestelar, máscara dorada Marco Corleone y el diamante azul contra Tiger, rey bucanero y el terrible los TRT. Esto es solo una probadita de la cartelera del Consejo Mundial de Lucha Libre. Vámonos a la segunda caída. Aquí está la chica, Leonardo Real. Claro, ella viene directamente de Cuba. Y continuamos aquí en la arena México, en el templo mayor de la lucha libre, con Leo Casanova de Iscán y Magadán. Daya, recopilación de aficionados que ha tenido este efecto. Luego, buen codazo. Codazo sensacional. Dejando en malas condiciones al hijo del fantasma. El referí muy cerca. Checando que todo esté de acuerdo a reglamento. El golpazo. Y al fondo se escuchan las porras. Porras divididas. Unos a los técnicos, otros a los rudos, pero todos disfrutando de la mejor lucha libre del mundo. Buen salto por parte del hijo del fantasma. Se lanza de esta manera Black Warrior y le ponen la alegría a este deporte. La artimaña del montonero. Buen derribe del hijo del fantasma. Black Warrior en la posibilidad. Ahora sí, intentándolo todo con Efesto, que se interpuso en el camino, Leo Riaño. Efectivamente, se interpuso como una auténtica piedra en el camino que le enseña su destino. Mientras tanto va de un costado a otro. El 06720 presente entre segunda y tercera cuerda. El que vuela es el ángel de oro, pero así como él voló, a él le llovieron patadas. El rey escorpión castigando a este hombre de metal. Junto con Pólvora, que quiere hacer explotar el templo mayor de la lucha libre, la arena México. Esta que es la catedral con más historia y tradición. Juego de cuerdas, sur a norte, norte a sur. Visitando dos puntos cardinales, las tijeras voladas fenomenales. Ángel de oro se levanta como auténtico ave fénix. En el sótano del campo de batalla observamos al rey escorpión, viene Pólvora. Pólvora le dicen con mucha razón, ángel de oro. Fenomenal. Qué agilidad tiene este hombre. Viene ya con la patada fenomenal a la Filomena. Mientras tanto el referee, atento a las acciones. Vienen los técnicos. Los tres están en el cuadrilátero. Esto no se vale, Miguel. Bueno, pues aquí estamos ahora con el hijo del fantasma tomando a Pólvora. Vamos a ver ahí a Black Warrior. Hay discusión ahí con el referee. Es que los tres técnicos están ahora dentro del ring. Utilizando la misma táctica que antes emplearon los rudos. Un Pólvora campeón welter que queda ahí en la ceja del cuadrilátero. Lo observa el rey escorpión. Y va a ser una situación comprometida ahora para el rudo. Que así aparece con esas patadas. Y queda frente a Warrior una pacleada. El hombre de la comarca Laurera. Black Warrior. Vean ustedes. Hay apoyo ahora por parte del Ángel de Oro. Golpe de antebrazo. Aparece el Ángel de Oro con otro golpe de antebrazo. Espera al hijo del fantasma. Una desducadora. Y lo va a colocar ahí sobre las rodillas para que venga la Warrior. Guillotina. Sobre el sonorense. Los técnicos empleando esta táctica. Atacándose en grupo. Sin embargo se lo está llevando al toque de espaldas. Cuidado. Una colmillada del rey escorpión. Se lleva a Black Warrior. Parecía que iba a aplicar la casita. Black Warrior. Sin embargo le cambia la jugada al rey escorpión. Y lo lleva al toque de espaldas. Triunfo rotundo de estos hombres. Y ya se escuche el oe, oe, oe. RU2. RU2. Vamos a revivir la gloria. Revivir el pasado. Rafa Cano en los controles. Toque de espaldas. Uno, dos y tres. Sol, arena. Sí llega el mar. Revivimos de nueva cuenta. No culpes a la noche. No culpes a la playa. Y dice el referee como Luis Luis. ¿Será que no me amas? Y desde otro punto de vista. Toque de espaldas. Batman, Robby. Y sí. Si llega Batichica. Al igual que Mickey Mágico. Si llega el musical. Mickey, te portaste bien. Déjame regalarte esto. Ella es Linavis. Una vueltecita. Linavis. No seas mala onda. Por favor. Gracias, Linavis. También de Cuba la traje, Miguel. ¿Cómo se llama? Se llama Anaís. 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 Se llama Anaís. Bueno, pues así estamos, señoras y señores. Vámonos a la tercera caída. De auténtico tormento. ¡Qué bonito! Le han dado bonito al qué bonito. Y bueno, pues... Un rey escorpión que se ensañó con la mascota. Y ahora tenemos a Efesto. Y ahora tenemos a Efesto. Tomar al ángel de oro. Rey escorpión sobre el hijo del fantasma. Los dos rudos son los que mandan. Vaya colmillada del rey escorpión en la segunda caída emparejando la situación. Y estamos en esta tercera. Aquí viene el hijo del fantasma. Cuidado, Efesto. Así lo baja de esta manera. Vean nada más como ya entró rey escorpión y luego, luego se planta frente a frente este sensacional gladiador moreno. Y ahora, esta tensión personalizada que está haciendo rey escorpión, tapándole todas las salidas a Black Warrior, Jesús Toral. Y de esta manera que era Black Warrior. El trabajo es de equipo. Los rudos, obviamente, dosificando la energía. Haciendo las veces de semidioses en el momento en que viene el golopazo sobre la cabeza de Black Warrior. Rey escorpión está en grande. Y la México Catedral empieza a rumorear. Empiezan las forras. Y el oleo, oleo, oleo que dirige Leo Riaño es secundada por cientos y cientos de aficionados. Así es, queridísimo Leo Magadán. Mientras tanto, vámonos a las acciones. Observamos ahí este que es Ángel de Oro. De los gladiadores que llegaron del norte de la República Mexicana, padrinados por el último guerrero. Solo que él se decidió por el bando técnico. Este Ángel de Oro, el hombre del 1.78 de estatura, 83 kilogramos de peso. Y viene ya el hijo del fantasma. El embajador de la lucha libre, este hombre, ha llevado el nombre de México a países como a Bélgica, Holanda, España. Y viene la reacción por parte de los gladiadores técnicos. Ojo, ojo. Porque Black Warrior castigaba el Ángel de Oro. Hay una equivocación por parte de Pólvora. Ángel de Oro toma vuelo. Lo impulsa el hijo del fantasma en la patada. Estos hombres van a volar. Atención. Abróchese los cinturones de seguridad. 3, 2, 1, vuelo. Vuelo, vuelo, vuelo. Y en el centro del campo de batalla se define todo, Miguel. Aquí está Black Warrior liquidando a Heifesto con este castigo terrible. Vaya combinación aplicada por Black Warrior liquidando a un hombre de experiencia. El triunfo llega para la causa técnica.